¿Qué pensarán las personas respecto al tema de la globalización? La globalización en general, que son prácticas entre la humanidad, entre los países, para lograr un mejor entendimiento, para recuperación de intercambios, tanto culturales, tanto económicos, tanto sociales? ¿Usted piensa que la globalización ya va a mejorar? ¿A que hasta ahora mejora? Y debe seguir mejorando. A ver si. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Entonces le queremos hacer una pregunta de usted, ¿qué entiende por globalización en el tema de la humanidad? A ver, por globalización entiendo la construcción universal de todas las cosas, o sea, lo que antes era local ahora se universaliza, así que global. Culturas de la globalización, algo así como la puesta en escena a nivel mundial de lo que antes era del carácter local. Pero la globalización es global. Esto dices que la globalización ya antes, si es que había globalización, con la de ahora ha mejorado en comparación. Mira, no sé si antes había globalización. Pienso que los medios masivos y el sustituimiento de la internet, entonces el tiempo de la internet facilita muchísimo eso. Las aperturas, los tratados de libre comercio, hace que se universalice, que se globalice, lo que antes era local. No podría decirte si antes era más bueno o menos bueno, no sabría decirte. Pero sin lugar a dudas pienso que los medios masivos de comunicación hacen que se universalice y que se dé la globalización. Ahora le quería preguntar, vengo del Colegio Rufino Centro a preguntarle, ¿qué opinó usted sobre qué es la globalización en general? Bueno, sí, no sé qué es, pero... ¿Es el comercio de varios países? Sí, es el comercio, pero sí... ¿Y qué opinas sobre él? No sabía que era la Jada Vuelta, pero sí, es eso lo de la organización. Sí, el comercio y todo, de Chimba, para mí me parece chimba. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es que venimos aquí a hacer una encuesta. ¿Qué piensas sobre la globalización? ¿Qué piensas sobre la globalización en general? Es muy buena porque nos permite comunicarnos con otras ciudades, con otras culturas. Y también nos sirve como para negociar muchos los productos nuestros o intercambiarlos con los productos de otras culturas, de otras naciones. No. Ah, bueno, muchas gracias. Yo pienso que es algo preferente a la Tierra, ¿no? Sí, y qué más piensas sobre la globalización? No, la verdad, no, o sea, yo... De pronto, ¿qué quiere decir con lo que ya acabó la capa de ozono y todo eso, que el medio ambiente está tan contaminado? Sí, puede ser. Bueno, muchísimas gracias, Soler, gracias por la pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Queríamos saber, sé qué piensas sobre la globalización. Pues desde el punto de vista de las comunicaciones me parece importante, porque es estar actualizados con todo lo que pasa en el mundo. Pero desde el punto de vista comercial es un poco complicado, porque hay quienes tienen ventaja sobre otros. O sea, los países más avanzados como Norteamérica, como los países, muchos de ellos europeos, son países demasiado avanzados y tienen mucha ventaja sobre un país como el nuestro. Entonces ahí es donde nosotros entramos a perder, ¿no? Tendríamos que estar nosotros al nivel de ellos para poder ser competitivos. Y nosotros apenas vamos a empezar esa etapa de ser competitivos, de construir carreteras, de llegar más fácil a un puerto como Buenaventura, que es el principal puerto de exportación y de importación nuestro, para que los costos sean mucho más favorables a nosotros. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Cosas por el estilo. ¿Qué es lo que se está en la globalización? Bueno, muchachos, la globalización es un fenómeno económico, político y social que afecta al mundo en el contexto actual y que obviamente se ha evidenciado desde las últimas décadas. Evidenciado en los modelos económicos, en los avances tecnológicos. Y esos avances tecnológicos los vemos sencillamente guardando nuestra cotidianidad, por ejemplo, en Internet. Sí, la forma en que se puede avanzar y que se pueden hacer grandes intercambios comerciales, de información, de política. O sea, cómo el mundo nos muestra su realidad y nos ha generado, y viene una palabra clave que se llama la inmediatez. La inmediatez en cualquier aspecto social, político. ¿Usted cree que la globalización es un aspecto positivo o negativo? No, hay mucha ambigüedad sobre esa pregunta, porque puede ser positivo y puede ser negativo de acuerdo al contexto territorial, social y económico. O sea, nosotros podemos vernos en una situación que decimos, la globalización afecta positivamente a nuestra sociedad en aspectos de avances tecnológicos, pero en la desigualdad social, económica y política, digamos, en las sociedades donde, digamos, la falta de que hay mejoras públicas, políticas, organizaciones organizacionales, sociales, entonces, en este contexto donde hay desigualdad, la globalización afecta negativamente. Entonces, es de acuerdo donde tú miras, ¿listo? No podrá ser positiva en su totalidad y negativa en su totalidad, es desde el contexto que es que se ha medido. ¿Listo? ¿Listo el problema? ¿Listo, güey?